Edmund Trebus alcanzó la fama después de aparecer en el programa de televisión británico Life of Grime en 1999. Como acaparador durante más de 30 años, Trebus había llenado una casa de 5 habitaciones con basura y sus vecinos se quejaban de las ratas y la basura podrida en su jardín. Trebus, un veterano de guerra polaco, también había estado viviendo en su casa sin agua ni electricidad, sin poder bañarse ni dormir en su cama. Dos años después de que 6 hombres despejaron su patio durante 30 días usando 5 camiones grandes y 11 volquetes, Trebus apareció en un segundo episodio del programa nuevamente con su patio y su casa llenos de basura. Según los informes, el acaparamiento de Trebus comenzó durante la década de 1960. Tenía habitaciones llenas de aspiradoras y cámaras. Con el tiempo, su esposa e hijo se fueron, ya que su colección de artículos siguió creciendo. En 1998, tuvo que vivir en un pequeño rincón de su cocina y necesitaba escaleras para entrar y salir de la casa. Estaba en desacuerdo con sus vecinos y las autoridades locales. En 1999, Trebus se mostró desafiante, gritando y luchando contra los inspectores de salud y la policía mientras levantaban andamios para comenzar a trabajar en su casa. Cuando las autoridades regresaron en 2001, les dijo que había contratado un contratista para que arreglara y renovara su casa. Trebus murió en 2002 antes de que se pudiera hacer ese trabajo. Como puedes ver, este es un recordatorio de que aunque limpies toda la acumulación o el desorden, si no se trabaja el trasfondo con ayuda de profesionales, la posibilidad de reincidir es muy alta. No lo tomes a la ligera. Si realmente quieres tener orden en tu hogar, comienza ordenando lo que hay en tu cabeza.